El Consejo Popular Minero Ecosocialista es un órgano que reúne y asocia a todas las organizaciones jurídicas de pequeños y pequeñas mineras en el marco impulsado por el Ejecutivo Nacional de reivindicación y visibilización de la pequeña minería. Nosotros resaltamos la necesidad de reunirnos con el ciudadano presidente de la República como Consejo Popular Minero Ecosocialista para fines de concertar mayor fortaleza en este relacionamiento y contribuir con mayor eficacia al plan estratégico de repunte de la economía que ha lanzado el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Venimos a darle un respaldo al presidente Maduro por su abocución del día lunes donde habló sobre la pequeña minería y sobre el ahorro en oro al pueblo venezolano y a los mineros. Queremos darle nuestro apoyo y ratificar el compromiso que tenemos los pequeños mineros del sur del Estado de Bolívar y todos los que hacemos vida en el arco minero de Lorinoco para apalancar la economía de este país y sacarlo adelante en esta guerra económica. Gracias a este gobierno hemos tenido de parte de él y de su gobierno la visibilización que hoy día tenemos y que cuente con el compromiso que nosotros tenemos con la patria de que la producción de oro va a apalancar los proyectos económicos y a sustentar las necesidades que el país tiene a través del oro. Gracias. 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 Gracias.